Buenos días, yo soy Alejandro Rubio García, el profe de español. Bienvenidos a este canal. Hoy vamos a resolver una de las dudas más frecuentes en cuanto al tema de acentuación. Profe, ¿las mayúsculas se tildan? Esa es una pregunta muy frecuente que nos llega, es una pregunta muy recurrente y por eso vamos a abordar ese tema hoy en este video. Es muy usual que veamos en muchos letreros, en mucha publicidad, que las personas no ponen la tilde en las letras mayúsculas, generalmente cuando la mayúscula está en letra sostenida. Sin embargo, esto se concibe como un error, miremos algunos ejemplos. Ahora bien, este error lo vemos por todas partes, es muy usual que nos encontremos con este error, es un error muy popular. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese error sea tan popular? Primero verifiquemos por qué sucede este fenómeno. El primer fenómeno que tenemos que reconocer es que este asunto tiene que ver con un artefacto, con la imprenta. Inicialmente, la imprenta no tiene en cuenta las tildes. Como la imprenta funciona con unos tipos móviles, era mucho más complejo, teniendo en cuenta las normas de acentuación, que sobre esos tipos móviles que les estoy mostrando aquí a los lados, se pudiera proponer el elemento ortográfico tilde. Por lo que les digo, la norma y la presencia de elementos tipográficos móviles no permitía que desde la imprenta inicialmente se pudiera poner la tilde. Posteriormente, cuando ya pasamos a la máquina de escribir, el problema se vuelve, se puede solucionar, pero se vuelve un poco complejo. Porque para poner tildes en las máquinas de escribir necesitamos utilizar tres teclas, lo cual complejiza el ejercicio tipográfico, el ejercicio de digitar. Es por esto que, desde el nacimiento de la imprenta hasta que llegamos a la máquina de escribir, el ejercicio de las tildes en las mayúsculas es mucho más complejo o inexistente, porque técnicamente no se podía. Sin embargo, cuando llega el teclado, el teclado como lo conocemos en el computador, pues ya es mucho más fácil utilizar la tilde. Pero, ¿qué dice la RAE? ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Miremos qué dice. La norma dice, las letras mayúsculas deben escribirse con tilde si les corresponde llevar tilde, según las reglas de acentuación gráfica del español. Entonces, como pueden ver, la norma lo dice. Sí, las mayúsculas se tildan. De hecho, la RAE jamás ha dicho otra cosa. Y por eso, cuando hacemos esta consulta, nos regala esta aclaración. Atención, por favor. La RAE nunca ha establecido una norma en sentido contrario. Como lo pueden ver, ahora es momento de popularizar que las mayúsculas sí se tildan y dejar atrás ese antiguo concepto que dice que no, que además no se parte de ninguna norma, sino que, como les digo, se ha popularizado porque no se podía a través de estos artefatos. Ahora bien, si usted es de esas personas que dice, ah, pero me entendieron, recuerde, por favor, que la tilde puede cambiar el significado de los términos y que por eso es tan importante que las utilicemos bien, que las aprendamos a utilizar. Para eso, tiene videos que puede explorar en este canal también. Recuerde que no es lo mismo sábana que sabana. No es lo mismo lástima que lastima y no es lo mismo inglés que inglés. Así que, pongan las tildes, aprendan a ponerlas de una vez. Espero que este video les sea de utilidad. Recuerden compartir y suscribirse al canal del Profe Español. Muchas gracias y feliz regreso a clases.